¡Qué proyecto que inicias hoy! ¡Coma! Newrca Marcos con cariño recibe el regalo de su ex marido. La vedette fue sorprendida hace unas horas con un arreglo de flores sin pensar que en la dedicatoria figuraría el nombre de su expareja, el productor Juan Osorio. ¡Floras pipi, es nice, guys, lies de la mamá, ¿no? ¡Sí! Ahí dice, una persona, tiene que ser una persona muy buena, usa o sea, o sea. Dice, te deseo de todo corazón que el proyecto que inicias hoy, coma, coma, que es el esfuerzo de todo un equipo, se vea reflejado con el apoyo. ¿De qué? Voy a llorar. Pues llora, mamá. En compañía de su hija, se mostró emocionada, lamentando no poder acabar de leer el escrito y pidiendo así el apoyo de su retoño. Yo, yo lo leo. Este. Te deseo de todo corazón que el proyecto que inicia hoy, que es el esfuerzo de todo un equipo, se vea reflejado con el apoyo del público. Besos, Juan Osorio. Sí me lo voy a... Como se sabe, la pareja se conoció en los pasillos de Televisa, cuando en ese entonces, Marcos era conductora de televisión. De allí, la terminó incluyendo en sus producciones como Vivo por Elena. Iniciaron una relación y fruto de ello, nació un hijo llamado Emilio. Bueno, apenas empezamos a reunirnos. Saluden a los que venían ustedes, por favor. Empezó a reunirse la gente, o sea, la raza, el fan. ¿Cómo se dice? Pandango. Pandango. ¿De dónde saqué esa mamá? Sin embargo, el amor duró poco y la cubana decidió separarse en el año 2002 para tener un romance con Bobby Larios, a quien conoció en las grabaciones de Velo de Novia, telenovela que producía hasta ese momento Osorio. Hoy voy a parir un meme. ¡Fastash! ¡Ya te sigo! ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.